Queridos amigos, nuevamente el maestro Carlos Alberto Biú. Este concierto va a estar integrado por tres obras. La sonata para cuerdas del compositor brasilero Carlos Gómez. El concierto para cuerdas y trompeta de Torelli. Y después, como obra de fondo, la Sinfonía número 101 Militar de Haydn. Cada una de las tres obras hacen al lucimiento de la Orquesta Clásica del Maule orquesta maravillosa que tuve oportunidad de conocer en esa oportunidad que ustedes revivirán este día viernes. Vamos a tener también un solista integrante de la orquesta, el maestro Ignacio Muñoz en trompeta, quien va a ser de trompetista solista, me reitero, en la obra de Torelli. Y las tres obras van a permitir una variedad musical muy rica donde podrán observar el virtuosismo y la capacidad expresiva de la orquesta. La obra de Carlos Gómez termina con un famoso número que es el borrico de palo, el borrico de madera, que hace efectos con los instrumentos de cuerda reproduciendo lo que es el sonido de un burro cuando hace ese sonido. Y es una obra muy divertida, original para cuarteto de cuerdas y que en arreglo para orquesta de cuerdas, se estrenó en Chile justamente en la ocasión de este concierto que podremos ver. Después, el concierto de Torelli para trompeta y cuerdas es un concierto donde el trompetista luce todo su virtuosismo técnico. Es maravilloso. Es maravilloso que este chico integrante de la orquesta realmente ha logrado como performance, un lujo acompañarlo. Y la Sinfonía Militar de Haydn, una de las últimas 12 sinfonías de la 104 que compuso este famoso compositor europeo, que tiene la particularidad de pertenecer al clasicismo musical y al periodo puntualmente llamado de las Sinfonías Londres. Esta, justamente por tener un carácter muy marcial, muy heroico, tiene una instrumentación muy particular, ya que agrega instrumentos de percusión que en la época no eran tan frecuentes y que sí después lo fueron en la orquesta romántica. Así que, reitero, la invitación es por la plataforma del Teatro del Maule, www.teatroregional.cl, este viernes 22, a las 20 horas, junto a la Orquesta Clásica del Maule y a la humilde dirección de quienes les está hablando. Muchísimas gracias, disfruten mucho el concierto, quédense en sus casas y cuídense en esta época de aislamiento social. Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.